3 kilómetros de senderos a 100 metros de altura entre las paredes de este desfiladero es el Caminito del Rey durante años se le conoció también como el Caminito de la Muerte un nombre que se ganó a pulso en sus estrechas pasarelas han perdido la vida varios aventureros 25 años cerrado por su deterioro y tras su restauración estos son los primeros excursionistas que han vuelto a pisar su sinuoso recorrido es la primera vez que vengo y precioso la altura me daba un poquito de miedo y la verdad es que la adrenalina se sube bastante para su rehabilitación especialistas en trabajos verticales han tenido que trabajar con la ayuda de helicópteros fue Alfonso XIII quien le dio el nombre de Caminito del Rey cuando en 1921 cruzó la senda para inaugurar la presa del Conde del Guadalhorce un recorrido que también realizó Frank Sinatra en el Coronel Von Ryan medio siglo después esta ruta vuelve a permitir disfrutar sin riesgos de la belleza de este enclave malagueño eso sí, por él no podrán pasar más de 600 visitantes al día y la lista está completa hasta junio